Descubre la increíble historia del gigante ruso Fiefer Machnow. Con una altura de 2.85 metros, Fiefer era una verdadera maravilla de la naturaleza. Su fama se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno de la época. Aunque su vida fue breve, su legado perdura en la memoria de todos aquellos que conocen su historia.